...de la círculo de Bolivia y con la autorización y el noticio del presidente del Estado Nacional de Bolivia, el hermano Evo Morales Ayman, vamos a dar inicio a este acto que tenemos de firma de sustitución del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y los gobernadores de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Como primer número tenemos las palabras de bienvenida a cargo del ministro de Hidrocarburos, el ingeniero Luis Alberto Sánchez. Buenos días, el señor presidente, bienvenido, el gobernador de Mato Grosso del Sur, al gobernador de Mato Grosso, a nuestro compañero Franco Borda, que es el centro de obra departamental, empresarios de Brasil, cinco distribuidores de gas de los cinco Mato Grosso, o de los estados de Brasil. Bueno, presidente, es un evento importante porque hay la oportunidad de nuevos negocios, de nuevos mercados, de cinco estados, donde están dos gobernadores, pero en general hay la conformidad de los otros tres gobernadores, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur. Entonces, esos cinco estados, cinco empresas de distribución de gas, tienen interés en gastar gas boliviano a partir del 2019, cuando concluya el contrato que tenemos con Brasil, con Petrobras Ejeciados. Entonces, es una gran oportunidad de negocio, un nuevo mercado, un nuevo nicho de mercado, mejores precios que los actuales, imagino que van a ser así los nuevos contratos. Nosotros tenemos una cartera de exploración muy grande, mucha inversión en la exploración, incremento de reservas, incremento de producción, y bueno, podemos cumplir a partir del 2019 una oportunidad de posesionar nuestro gas en esta zona estratégica que no la habíamos conseguido anteriormente, antes era el mercado de Sao Paulo, pero ahí tenemos cinco estados, y lo más importante es que tenemos un ducto. Ya tenemos las vacidades de superficie, la logística, que es el GEOB, el gas ducto boliviano del oriente, boliviano. Así que hoy seguiremos trabajando en confeccionar un plan, un programa, para ir trabajando en los próximos meses y llegar en el 2019 con un contrato de firme para estos cinco estados. Y lo más importante es que las cinco empresas de distribución de gas tienen interés de ser socias de YPFB. Entonces, no solamente vamos a ser un exportador de gas, sino vamos a ser socios de los distribuidores de gas, que tenemos un valor agregado, hay una oportunidad de negocios. Cito una porque el gobernador Taques me dijo que en este gas tiene interés de ser socios de manera inmediata, entonces trabajaremos hoy. Otra de las oportunidades es que Mato Grosso, yo recién lo he visitado y me ha mostrado la gran productividad del agro, casi es el 50% de la producción del agro, de maíz, agrodón, girasol, Mato Grosso, de todo Brasil. Entonces, ahí es nuestra gran oportunidad de vender la URIA. Hoy están empresarios de ver la posibilidad de posesionar la URIA. Hoy me comentaban que una de las ventajas es que la URIA viene de otros países muy lejanos, de China, entonces son muchos meses de viaje, hay un costo de almacenamiento en el lugar de consumo, y hoy ven la oportunidad que la URIA está a dos días, a dos días de lugar de consumo, entonces no hay que hacer inversiones, no hay que tener el tema de almacenaje, y es una oportunidad, hoy en la tarde seguimos trabajando, y nuestra oportunidad de posesionar un producto fruto de la nacionalización, que es algo concreto de industrialización, un producto de valor agregado, posesionar en estos estados que tienen muchísimo consumo, y serían nuestro nicho de mercado, entonces la hermandad, la complementariedad de estos estados, de estos países amigos y hermanos, hoy se da en una carta de intenciones de firma, de una intención de compra de 10, 12 millones de centros públicos de estos cinco estados, ser socios de sus distribuidores de gas, y además una oportunidad de venta de URIA, de nuestro primer producto de la industrialización, que son los fertilizantes. Así presente, hemos trabajado, yo agradezco a los gobernadores, a todo su equipo, hemos estado trabajando en dos mesas técnicas, hoy después de un almuerzo seguiremos trabajando, y para hacer un plan de, un plan o mesas de trabajo para llegar a algo final, que sería el contrato de firma en los próximos años, un contrato casi inmediato de 20 millones. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ingeniero Sánchez. Ahora invitamos, por favor, al gobernador de Mato Grosso, Reinaldo Azambulla, y al gobernador de Mato Grosso, Pedro Taques. Por favor, a firmar el convenio, junto con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Por favor, adelante. No se muevan, no se muevan, no se muevan, por favor, no se muevan. Señorita. Sí, ahí, ahí. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan. Gracias. 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 Dizer, presidente, que nós falamos aqui também pelo governador do Rio Grande do Sul, governador de Santa Catarina, governador do Paraná, que estão presentes aqui também os presidentes das empresas de gás desses três estados, como está aqui presente também o secretário de Estado, está aqui presente o secretário do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, a equipe de trabalhos, representando o setor produtivo, tanto do Mato Grosso do Sul como do Mato Grosso. E é muito importante a tratativa e esse memorando de entendimento que nós assinamos nesta manhã, para que nós possamos avançar, principalmente nessa política de integração entre os nossos estados e o governo boliviano. Nós temos discutido e temos certeza que a assinatura do memorando possibilita, ministro, de um grupo de trabalho, para nós formatarmos realmente as condições, a organização contratual. A Petrobras será chamada também a participar desse memorando, porque nós já conversamos com o presidente da Petrobras e após 2019 eles têm uma estratégia e eles entendem que essa possibilidade dos nossos estados poderem, juntos, fazer uma tratativa e ter até vocês, da YPFB e o governo boliviano também participando das nossas empresas, participando das empresas de gás como sócio. Isso nos interessa muito e eu tenho certeza que esse memorando ele trará as condições, o regramento e a organização e como nós poderemos fazer isso. Então nós só temos que agradecer, já é a segunda reunião que nós participamos, o senhor, uma na embaixada e essa aqui em Santa Cruz, esteve junto já com o Pedro em Cuiabá, nós estendemos o convite, presidente, ao ministro e ao presidente da YPFB no dia 22 de maio nós teremos uma reunião em Florianópolis, em Santa Catarina, que estarão presentes os cinco governadores e que nós vamos fazer ali uma tratativa justamente sobre a questão do gás, da importância do gás boliviano, do gás bol, como fonte de energia para a geração das oportunidades no Brasil, geração tanto energética como fonte realmente de suprimento do nosso setor industrial e a gente tem muito interesse da sua participação, ministro e do presidente da YPFB, nessa reunião que nós poderemos avançar nas tratativas e nessa reunião também eu, o governador Pedro e os outros três governadores vamos chamar também a Petrobras para que esteja conosco para que a gente possa avançar nesse memorando. Então nós só temos que agradecer aqui a imprensa, a imprensa boliviana, a nossa imprensa que está presente também e agradecer muito, presidente, pela hospitalidade e o carinho com que vocês bolivianos nos recebem aqui no seu país. Um abraço, muito obrigado. A continuação, temos as palavras do governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Por favor, adelante, governador. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da República Bruna e Nacional da Bolívia, o irmão latino-americano Morales. Muito obrigado pela recepção. Em seu nome, cumprimento do povo boliviano. Nós viemos aqui porque entendemos da importância da Bolívia e da importância, senhor ministro de Hidrocarburos, das relações entre o Brasil e a Bolívia, os nossos estados e a Bolívia. Senhor presidente Morales, nós estamos a pouca distância da Bolívia. Nós temos em Mato Grosso 750 quilómetros de fronteira seca com a Bolívia. Nossos povos nesta região são povos irmãos. Agora nós estamos longe porque nós temos muito o que fazer para que essas relações se consolidem. Eu quero, em nome do povo Mato Grossense, abraçar Vossa Excelência e dizer da importância deste evento para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mais especificamente sobre Mato Grosso, senhor presidente desta importante nação, é bom dizer que Mato Grosso hoje é o Estado que produz quase 28% de toda produção brasileira. Nós temos interesses nestas relações para que possamos comprar o gás da Bolívia, possamos ter um fornecimento firme. Queremos comprar a ureia da Bolívia, o que para nós é muito importante, uma vez que Mato Grosso é o maior produtor nacional de algodão, de milho. É importante também, e eu não posso perder a oportunidade da presença de Vossa Excelência, para que possamos falar a respeito da ligação entre Brasil, Mato Grosso especificamente e o Departamento Autônomo de Santa Cruz, os 315 quilómetros entre São Matias e São Inácio. Senhor presidente, para demonstrar a importância desta relação e desta pavimentação, nós já conversamos com Sua Excelência, o presidente da República, Michel Temer, o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, e temos autorização para que possamos convidar Vossa Excelência, para que possamos estar juntos debatendo este tema que reputo é importante para as duas nações. A ureia da Bolívia é importante para o Mato Grosso, para o Brasil, o gás da Bolívia é importante para o Mato Grosso, para o Brasil. Nós temos uma ligação entre Santa Cruz e Cuiabá, uma hora e cinco minutos de voo, estamos tratando da internacionalização deste voo para ligar estes dois países que, tenho certeza, os povos são irmãos. Estamos distantes, senhor presidente, mas essa distância tem que ser superada porque o povo brasileiro tem um carinho especial pelo povo boliviano e temos certeza que esta recíproca é absolutamente verdadeira. Muito obrigado pela recepção aqui na Santa Cruz de la Sierra e agradeço mais uma vez o ministro Guido Carburo pela recepção e tenho certeza que que estas conversas se concretizarão. O governador Azamuja de Mato Grosso do Sul é um líder na construção deste processo de ligação e também faço referência à presença do deputado federal Fago Garcia da Comissão de Minas e Energia da Câmara de Deputados e coordenador da bancada de Mato Grosso, além de empresários e secretários de Estado que aqui se encontram. Muito obrigado e o povo de Mato Grosso lhe abraça. Obrigada. 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 Finalmente, na conclusão deste evento, cedemos a palavra ao presidente do Estado Provincial de Bolívia, o irmão Evo Morales. Adelante, por favor, presidente. Obrigada. 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 una alegría, participar brevemente en estas reuniones técnicas, reuniones de entendimiento entre Bolivia y Brasil. Somos dos países vecinos, hermanos, que casualmente se dispone a la A, muchos países ingresan a la B, segundos, en Sudamérica, y es nuestra obligación trabajar conjuntamente para vivir de nuestros pueblos. En Tandí, sobre la propuesta de interacción caminera, ustedes saben que en Bolivia estamos con la propuesta de hacer un ferrocarril preoceánico. Estoy convencido de ser un ferrocarril preoceánico, Brasil, que Bolivia, que Perú, que es un proyecto de interacción para vivir de nuestros pueblos junto a Sudamérica. A este proyecto de ferrocarril preoceánico se suma Paraguay, Uruguay. Somos la mitad del país, especialmente impulsando este gran proyecto de interacción. En el futuro será como el canal de Panamá, o si repasamos la historia milenaria como a Paraguayán. Pero no solamente nos quedamos ahí, es un proyecto dentro del plan 20-25, del 10-centenario, no solamente por Puerto Solares, sino por San Matías. Es concebir eso, va a beneficiar bastante a Brasil, pero también Bolivia, va a tener bastante saludos en estas direcciones. Y también también otro, por el nombre oseático, por Paereberín, Paereberín, Liberalta, Liberalta, Asia, Covica, y la exceba, que la protección del Perú, estos proyectos que tenemos en los Estados Unidos y hasta aquí, es cuestión de los fondos, inversión garantizada para la integración de nuestros países. Después de tantos años, pues, ahora está militando, integrando, son de caminos, especialmente en la zona basónica, y el técnico seguro, el Estado volviado, la gran seguridad es inversión de integración, y que mejor compartimos con ustedes, los cobradores de los Estados vecinos, a Bolivia, como de los matogrosos, y otros Estados, que mencionaban, son de cinco Estados que están en la frontera con Bolivia. Saludábamos, despedábamos, y admiro especialmente como personas, grandes, grandes, grandes de exportación de tantos productos hacia otros continentes. Y usted no solamente se preocupa, sino se ocupan de la visita, y hacer estos acuerdos, o estos memorandos de entendimiento, pensando allá cuatro, cinco, seis años. Eso, llamamos planificación, la planificación como acompañante de integración, al que no nos parte, el MNG, con la espiritualidad importante. Y a los bolivianos, quiero decir, las hermanas y hermanos, cuando digamos al gobierno, dos mil y cinco, ¿cuánto era la producción? Eran treinta millones de metros públicos de día. En once años, ¿cuánto me llegaron? A más de sesenta metros públicos de este siglo. Pero estos deseos, estos entendimientos, no deberíamos así acelerar la inversión y el tema de exploración, para contar más, ¿no? Seguir mercado. Lo que falta es como hacer el tema de producción. No sé si hay entendido mal, ¿no? Que los compañeros, hermanos, quieren ser socios, no han venido. Ese patrón está terminado, lamentablemente. Será nuestra historia. Sea petrobras, otras empresas, o sea, tienen que entender soberanía, 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 soberanía. O estados como socios, tribunales como socios, pero no puedes ser dueños de otros recursos naturales. Y que keben ceiles, como Argentina, como Brasil, si no tienen mercado, nos ha permitido también abandonar cierta pobreza, sabe el mundo entero, cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de su enemigo.